El Sembrador Alimentado con las Palabras de la Fe Ella es una joven muy hermosa, muy sensual Le dijeron, trátenla con todos los honores que merece su rango Trátenla como una reina ¿Acaso no la quieres ver? No, no, no la quiero ver Porque si es joven, hermosa, sensual, me gustará Y haré con ella lo que es posible hacer con una reina derrotada Qué gran ejemplo del autocontrol De la capacidad de dominio propio que tenía Alejandro Magno En su grandeza era consciente de su debilidad Y nos exponía a ella Quien quita la ocasión, quita el pecado Necesito fuerza de carácter para no jugar con las llamas ¿Cómo podré vencer una tentación mientras juego con ella? Pruébame, dijo el veneno Si lo pruebo, muero No nos pongamos sin necesidad En peligro de ser tentados Porque entonces Si que le estaríamos facilitando la tarea A nuestro gran enemigo El demonio Dice El padre Pío El gran santo Que la tentación Es un gran perro rabioso encadenado Que solamente muerde A quienes se acercan a él Si guardan la distancia No le va a hacer nada En el transcurso de la vida Es importante Evitar situaciones Guardar distancias O medir el peligro De algo Que signifique para mí un riesgo De caer Eso se llama Evitar La tentación Pues bien hermanos Desde el punto Hasta donde hemos llegado Sigamos adelante El sembrador Alimentado Con las palabras De la fe 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 Gracias.